1, 2, 1, 2, 1. Molina, el envío largo viene a robar. Atención, señores, por adentro, Menéndez. En contra, mirá. En contra. Marcunas. ¡Gol! De Atlético. Debut y gol en contra para el pibe, no lo puede creer. Ya está, pibe, mala suerte. ¿Qué va a hacer? Señora, sí, señora. Es Atlético, 4. Los Andes, 0. Marcunas en contra.